Hombre, hombre, es que es chulísimo tío, fijaos que chulo, es que es una maravilla ¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez, bienvenidos a RetroPlayers Hoy os traigo unos nuevos mandos que vais a alucinar de la empresa FanLab Mandos compatibles con nuestra Nintendo Switch, aunque nos dan una imagen así un poquito Xbox Pero bueno, que sepáis también que lo vamos a configurar vía Bluetooth con la Steam Deck Como vemos por aquí tenemos la Steam Deck, con la Nintendo Switch, ya sea la Little, la OLED, la antigua, la que tú quieras Porque te va a funcionar perfectamente, con un PC, con un Mac, con un Android, lo que tú quieras O sea, son unos mandos todoterreno, que tienen así de característica estos mandos así de entrada para que lo sepáis Es una serie especial, es la serie Firefly, con iluminación RGB, con un montonazo de detalles Que bueno, vamos a ir viendo poquito a poco Los amigos de FanLab me han enviado dos modelos diferentes Tenemos por una parte, que mira la chuleta, el Wonder, así un poquito estilo que nos recuerda mucho a Super Mario Y luego por otra parte tenemos el Zunai Vamos a empezar por el Zunai, como veis, pues el packaging ya nos está indicando qué tipo de mando es Pues la iluminación donde la tiene y demás Muy estilo Xbox, ¿vale? De la serie Xbox La verdad es que está bastante chulo Vamos a poner un mando de Xbox para que lo veáis Bueno, aquí tenemos nuestro mando de la Xbox, el modelo especial de Cyberpunk ¿Vale? La verdad es que, bueno, tiene un aire, tiene una similitud ¿Vale? Sí que es verdad, pues que lógicamente cada uno es como es Lo que os decía, el tema, pues el modelo que es, todo el rollo, el tema del packaging está bastante bien Nintendo Switch, OLED o Little, sin ningún problema ¿Vale? Aquí nos va a indicar pues todas las características que os voy a acercar Para que lo veáis lo mejor posible Con vibración, con iluminación RGB, con 7 colores y 5 modos Y además, y además la vibración también la vamos a poder ajustar O sea que está muy bien pensado Con una batería de 950 miliamperios nos garantizan unas 12 horas y media de juego Esto va a depender, como siempre, si tiene la vibración, si tiene la iluminación puesta, todo el rollo Cuanto más cargado tengas del mando, por menos te va a durar Eso está claro, ¿vale? Y aquí, bueno, pues te va a indicar un poquito el plano de cómo lo tienes que poner y todo el rollo Pero que es muy, pero que muy sencillo Con su código QR también, para que vayas a la web oficial ¿Vale? Y poquito más Aquí nos dice la compatibilidad, como bien os decía Con la Switch, iOS, con Steam ¿Vale? Que esto está un poco mezcladillo ahí, pero sí Que está un poco mezclado, aquí pone este, a mí va al revés Pero bueno, no pasa nada Android y Windows, ¿vale? Y aquí la parte de abajo, pues nos da un poquito más de información Venga, vamos a ir sacándolo Aquí tenemos el logo de FanLab Venga, vamos a ir sacando así Y os lo enseño muy facilito, porque ya veréis que es muy fácil Sacamos todo y nos encontramos la primera sorpresa Chicos, que tenemos, pues esta cruceta que la vamos a poder intercambiar Esto a mí me ha encantado, pero muchísimo ¿Vale? Tenemos nuestro cable de carga USB normal por una parte Y USB tipo C por la otra Y nuestro manual Manual sencillo, en varios idiomas Vamos a ver si está en español Si tenemos suerte Francés, italiano, supongo que sí Español O sea que ahí tenéis todos los combos Os lo voy a acercar Ahí tenéis todos los combos que vais a poder hacer ¿Vale? Para la iluminación Para mapear los botones Que también vamos a poder mapear botones En modo turbo Bueno, muy sencillo, ahora veréis Y aquí estaría el mando La primera sensación Es que pesa O sea, yo me lo esperaba más de plástico ¿Vale? Al tener iluminación y todo esto No sé por qué me lo esperaba más de plástico La verdad es que está muy bien Como estáis viendo, los analógicos Tienen muy buena pinta Cambiamos la cámara para que lo veáis muchísimo mejor Fijaos qué guapada ¿Vale? Todavía ni lo hemos encendido Si lo dejas así en negro también está chulo Fijaos los gatillos La parte trasera Vamos a quitar esto aquí un momento Fijaos qué guapo Sí señor Pongo así de ladito Para que lo veáis R1, R2 Muchísimo más grandes L1, L2 Bueno Pues ya lo veis Botones de acción de click-in Analógicos Súper, súper bien Tiene una gomita El analógico para que no se te resbale Por si te pegas muchas horas Y te sudan las manos Porque no se resbalen ¿Vale? La ergonomía está bastante bien O sea que con manoplas grandes Vais a poder jugar sin ningún problema La parte de atrás Fijaos tenemos nuestros botones Para asignar Para mapear Que está bastante bien ¿Vale? Y luego aquí tenemos Más cositas que ahora os voy a enseñar El botón de home Aquí tendríamos como el select Más y menos Botones de acción Todo click-in ¿Veis? Todo click-in Analógicos de pulsación también Bueno Y ahora estaréis pensando Pero Charlie enciéndelo Ya que quiero verlo encendido Venga va Le damos Fijaos cómo cambia la cosa Qué pasada Qué chulada Madre mía Cómo mola Se enciende Hasta la cruceta Y todo Está muy bien La cruceta Como ya habéis visto Lo teníamos hasta aquí Si te gusta tener la cruceta Como más pegada Pues la puedes cambiar Sin problema Fíjate qué fácil Hago yo esto Y ponemos la otra cruceta Así Mira Metemos hacia adentro ¿Veis? Lo voy a poner así Para que lo veáis Y ya está Ya tendríamos la cruceta ahí Puesta ¿Vale? No se te va a salir Porque ya Mira se me está saliendo Ya es que darle un tirón fuerte Y perfecto En la parte trasera Tenemos los macros Para asignar macros ¿Vale? Tanto para gatillos Como para botones de acción Etcétera Luego tenemos el botón de turbo Aquí La pestañita de reset Por aquí también El botón de turbo Perdón Pues con diferentes modos Ahora lo veremos también Por aquí se nos va a encender Unos leds Cuando lo encendamos Fijaos Vamos a darle así Lo vais viendo ¿Vale? Para emparejarse Ya va buscando para emparejarse Y luego tendríamos En la parte de arriba Aquí en pequeñito ¿Vale? Tendríamos A ver si se llega a ver bien Eso es ¿Veis? El ajuste de la vibración Y el ajuste de la iluminación ¿Vale? Esto lo vamos a poder hacer Desde aquí Tiene una vibración Bastante potente también Momento de emparejarlo Con instrucciones en mano Vemos que por ejemplo En el modo switch Tenemos que darle A la Y más home A ver si es verdad ¿Vale? Nos vamos a la zona de mandos Vamos a ir aquí Cambiar El orden O sujeción Y Y home Vamos a darle Se nos pone ya a hacer ahí Pues un montón de lucecitas Por ahí abajo Vamos a ver si es verdad Y y home No lo suelto Ok Me lo acá ¿Veis? Por ahí ya Vamos a darle a A Y ya tendríamos nuestro mando Sincronizado Fijaos que rápido Vamos a ver Ya habéis escuchado la vibración Subimos el volumen un poquito Para que veáis que Esto está funcionando Súper bien Sí señor Sobre todo Pues dependiendo Con que lo vayáis a emparejar Mira las instrucciones Porque tiene pues Yo que sé Si quieres hacerlo En modo IOS Pues sería B Si quieres hacerlo En modo Steam Deck B más home En modo IOS Exactamente igual B más home Que más por ejemplo En En modo Android Sería la A más home O sea que mirad las instrucciones Que está muy Pero que muy sencillo todo ¿Vale? Y bien ahora para que lo veáis Lo mejor posible Vamos a apagar esto Mira como se ve Mira como se llega a ver esto Que barbaridad Hay una luz que me está haciendo Un poco el tonto Que se me ha quedado ahí pillada Pero bueno Para que os hagáis una idea Incluso con luz Se ve súper bien Vamos a cambiarle La iluminación Que sería el botón Este de aquí El izquierdo Si no recuerdo mal Sí El botón izquierdo Vamos a ir dándole Fijaos Y hasta me vibra Mira, mira, mira Fijaos la iluminación Que chula Como se está viendo Mira, mira Voy a dejar así Le voy a ir dando cada vez Mira Pasando por los diferentes Colores Vamos a ver la vibración ¿Veis? Menos Nada de vibración Activada a tope Uno menos Uno menos Bueno Puedes ir cambiándole La sensibilidad Que la verdad Es que está súper bien Vamos a encender esto otra vez Fijaos con toda la luz Y cómo se ve Para que vayáis viendo Que si cambiamos los colores También se ve a mí Este lila Está chulísimo Pero muy muy chulo Vamos a ver Cómo se portan Estos analógicos Se agarra muy bien Vamos a probar otro juego Veis que va exactamente Igual que cualquier mando Como si fuera un mando nativo De la Switch Por ejemplo Ponemos la pantalla un poquito más grande Para que lo veáis Fijaos Qué gustazo Vamos a ver Por ejemplo Ahora aquí tendríamos Vale Este sería El disparo normal Vamos a asignarle El turbo Que tiene varios modos de turbo Vale Yo lo doy aquí a turbo La parte de esta de aquí abajo A ver si lo llegamos a ver Vale Bien Turbo Y al botón que quiero Ok Otra vez Vale Ya me ha vibrado A ver Vamos a darle otra vez Fijaos Ya se queda solo Madre mía Vamos a asignar Otro más A ver Uno Dos Vamos a asignar otra vez Fijaos ahora Vale Este sería Normal Porque si le doy uno Veis Asigno otra vez Vibra Mira Ahora se queda solo Así quizá Pues se le pierde Un poquito La esencia al juego ¿No? Porque está todo el rato Como disparando Pero bueno Ya cada uno Que valores Si le interesa jugar así O no Yo por ejemplo Lo voy a quitar Porque a mi me gusta más Hacerlo A mi modo Veis Un disparo Un disparo Vamos a ver como va La cruceta Esta cruceta A ver si lo pongo por aquí Que lo veáis La verdad es que responde Muy muy bien Podemos asignar Podemos asignar El turbo A cualquier acción Que queramos Y los macros Igual Si tú En este caso No porque los gatillos No tienen ninguna acción Pero si querías asignar Yo que sé O este botón De aquí De disparo Lo quieres tener La parte de atrás Asignaríamos Con este botoncito De aquí ¿Vale? Le dices Vale Pues quiero que El disparo Sea este ¿Veis? Y ahora yo estoy disparando Con la parte de atrás Puede disparar Con los dos A la vez Con la Y normal Y si le doy Al de atrás También Y si le vuelvo a dar A este botón ¿Vale? Ya Ahora no haría nada Eso sería para quitarle La asignación De la función Que le hemos dado Muy sencillo Chicos Es que no tiene No tiene mayor misterio La verdad es que está Muy bien Vamos a probar otro juego De naves o algo Para que veáis también Como se comporta ¿Veis? En este caso Pues sí que me molaría Tener el turbo activado Porque aquí es que Te fundes A darle a los botones Así también pues No desgastarías tanto El botón de acción Que sea ¿No? En este caso Que sería la A Pues lo vamos a asignar Pero rápidamente A ver si puedo Vamos a darle un turbo Que sería el centro Y aquí Mira ahora sí Fijaos Todos los disparos que hace En un momento Y si le vuelvo a dar Ya se me quedaría Todo el rato disparando Aquí es un poquito Más fácil ¿No? Vamos a ver la cruceta Que le hemos cambiado A esta cruceta Así como más sobresalida ¿Veis? Brutal Chicos Brutal Mientras jugamos Le cambiamos el color Anda que no Luego os digo el precio Porque vais a alucinar De lo que vale este mando Es muy Muy económico Es un mando económico Y fijaos Todo lo que tiene Y a mí ya sabéis Que todo el tema De lucecitas RGB Me chifla Bueno Perfecto Vamos a ver el otro modelo Bien si sois fans Como yo De Super Mario De Luigi Y todo lo que envuelve El mundo de Mario O de Super Mario Bros Tenéis que tener Este Wonder Es una pasada Es chulísimo Me encanta Igual que el otro modelo ¿Vale? Lo que sería el packaging Este es un poquito Pues como más Tiene como una especie De plastiquito Por aquí arriba Está bastante bien ¿Vale? Exactamente igual Nos va a indicar Pues la compatibilidad Con yo que sé Con Windows Con Mac Con Steam Deck Con Android Con la Switch Da igual el modelo que sea Te va a funcionar perfectamente En la parte de atrás También nos va a dar Un poquito de información Exactamente lo mismo 950 mAh Unas 12 horas y media Dependiendo también Pues exactamente Como os he dicho antes ¿No? Pues si le metes mucha caña Si tienes toda la vibración Si tienes todas las luces a tope Bueno Pues esto Más o menos 12 horas y media Ponle que se está jugando Con la vibración y todo el rollo 8 horas 8 horas dándole caña Yo creo que Está bastante bien ¿No? Te lo digo así un poco Por encima Unas 8 horas Nos viene también Con la pieza Para poder cambiar Nuestra cruceta Está bastante guay Así que ahora lo vamos a ver Lo sacamos con cuidado Que ya antes Ya le da un porracito Bueno Abrimos por aquí No seáis bestia Porque esta caja Hay que tratarla con cariño Aquí tenemos nuestro mando Súper bien protegido Venga ¿Qué más cositas tenemos? Pues igual Igual que el modelo Zunai El Wonder Pues nos viene con su cable de carga Manual de instrucciones Exactamente igual ¿Vale? Que nos va a indicar Todo el tema de combos Y todo esto Emparejamiento y demás Que no tiene más misterio Y igual que el otro modelo ¿Vale? Pues también tenemos El español En la última página Prácticamente En las últimas páginas Tenéis el idioma español Perfecto Nuestro cablecito de carga USB tipo C Igual Y USB normal Y nuestra cruceta Para cambiársela Vamos a ver Que tenemos por aquí Fijaos Que locura Vamos a cambiar esto Para que lo veáis bien Esto se merece Un zooming Mira, mira, mira Que viene súper bien protegido Vamos a quitarle todo esto Dale aquí Dice Dale aquí ¡Hombre! ¡Hombre! Es que es chulísimo, tío Que cucaba Que chulo En blanco lo ves así Y dices Un poquito, ¿no? Un poquito Regulín Pero es que cuando lo enciendes Madre mía Que maravilla Que maravilla Y es exactamente El mismo proceso Que ya hemos visto Podemos quitar la pegatina Ya Quitamos la pegatina ¿Vale? Ya veis que la cruceta Esta hasta cuesta un poquito más Quizá también Porque es nueva Pero veis que esto Si lo vas dando así De un lado o de otro Lo sacas Le pones la otra cruceta Ya esto cada uno Gustos colores Te queda perfecto Exactamente igual Es la serie Firefly Exactamente igual Que el otro modelo Pero este sería el Wonder Y el otro el Zunai La parte trasera Como ya hemos visto En el otro modelo Es que es lo mismo Con los turbos Con la asignación de las macros Con la vibración Con la iluminación RGB Vamos a ver la iluminación Sería este de aquí En mi mano izquierda En este caso Si yo pulso Le voy dando Que chulo Que chulo Que chulo Si señor Si señor Vamos a apagar esto Vamos a apagar esto Que ahí lo veis mejor Va Enciendo otra vez Y eso que se me queda la luz Esa se me ha quedado un poco El router me está haciendo el tonto Hoy se ha quedado la luz Que no me responde Pero no pasa nada Fijaos que chulo Es que es una maravilla ¿Cómo se ve esto? Bueno Vamos a emparejarlo Porque si no vamos a estar Cada dos por tres Encendiendo el mando Y apagándolo Exactamente el mismo proceso Lo voy a poner así Para que lo veáis mejor Con nuestra pantallita especial De History Vamos a darle aquí A la A El mando Cambiar el orden Y el mismo sistema Y Y casita A la primera chicos Vamos a darle a la A Perfecto Vamos hacia atrás Estos dos manditos Ya no los vamos a usar Que vienen en Drive Y podemos seguir La partida Donde la hemos dejado Vamos a darle a Start Ok Perdón Ahora si Fijaos Seguimos en nuestra partida Sin ningún problema Hemos cambiado de mando Vamos a darle al Turbo también Y vamos a ver El Turbo sería para este Vamos a darle Ah mira No me da tiempo A ver Ahora Un momento Ahora si Fijaos Ya se me queda todo el rato Igual que antes Es el mismo mando Con otra iluminación Bueno Otro modelo Modelo Wonder Que está genial Lógicamente con este mando Teníamos que jugar A nuestro queridísimo Mario Así que Vamos a ver Cómo se comporta esto Es Vamos Fantástico Más pruebas Lo hemos configurado Con nuestra Anbernic Que vemos hace nada En el canal Pues fijaos Es que lo tenemos Súper bien Vamos a poder disfrutar De nuestro mando En nuestra consola portátil También Esto es una pasada Venga Vamos a probar También con la Steam Deck Nos vamos a emparejar Un mando Bluetooth Automáticamente Le damos Pulsamos A en este caso Que sería modo Android Y la casita Y a ver si no lo encuentra A la primera Y rapidito Y rapidito Rapidito Que ya estamos controlando Nuestra Steam Deck Sin ningún problema También O sea Sé Que vamos a poder disfrutar Donde nos dé la gana En un PC Steam Deck Nintendo Switch En un Mac Lo que necesites Un mando todoterreno Pues bien amigos Ya habéis visto Unos mandos todoterreno De esta serie Firefly Tenemos el Zunai Por una parte Y tenemos el Wonder Por otra parte Así que hay muchas más Yo te voy a dejar Toda la información Como siempre En la descripción Elige la versión Que más te guste El diseño Que más te guste La iluminación Que más te guste Tienen un montonazo Os voy a dejar imágenes Por ahí Para que vayáis viendo También Pero un montón Un montón de diseños Y algo muy importante Que lo estoy dejando Para el final Para los fieles Que veis el vídeo Hasta el final Su precio Estamos hablando De 46 Que mira la chuleta Con 14 euros 46 con 14 euros Este pedazo de mando Todo de reno Vale Vas a poder utilizarlo En el dispositivo Que tú quieras Y además Para los fieles Que seguís el canal Tenéis un 15% De descuento Que os voy a dejar Ahí abajo El código cupón Con Charlie Rodríguez Te van a hacer Ese 15% De descuento No me digas tú Que no merece la pena Comprarse un mandito De estos Con ese 15% De descuento Te voy a dejar Todo ahí en la descripción Para que vayas Directamente Te compres uno Y este veranito Por lo menos aquí en España Lo disfrutes muchísimo Agradecer a los amigos De Fanlab El que me hayan enviado Estas dos unidades Ahora mismo Vamos a echar un Mario Kart Y lo vamos a probar Le vamos a dar mucha caña Y algún Street Fighter Que otro va a caer Pues nada amigos Como siempre Espero que os haya gustado Que os haya servido O simplemente Que os hayáis entretenido Con un vídeo más Aquí en el canal Si es así Regálame un like Comenta, comparte Y lo más importante Suscríbete al canal Mi nombre es Charlie Rodríguez Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau